... Hay que tener los pies muy sobre la tierra para atreverse a practicar vuelo libre. Un deporte también conocido como aladeltismo, por la forma delta característica de las alas con que se lo practica. En realidad, sus fanáticos lo describen como una sensación indescriptible. Pero nosotros, todavía pobres criaturas terrestres, trataremos de definirlo. Llegamos a la quebrada de Villavicencio, Mendoza, el lugar ideal. Ya en el aire uno se siente como suspendido. Y dicen que el confort, como la maniobrabilidad, es la misma que viajando en un coche de lujo. Naturalmente nosotros nos quedamos con el coche. La práctica de este deporte se inició en la Argentina en 1972, ...cuando un piloto de origen belga, llamado Johan Vitevier, efectuó el primer vuelo. Posteriormente creó el club interprovincial de carros a vela y aero a actividad. Dicen que durante los cinco minutos que dura el vuelo que vemos, la vista es impresionante. En verdad no lo dudamos, pero preferimos el panorama que se observa desde nuestro automóvil. Claro está que secretamente nos gustaría contarnos entre estos hombres decididos también a ser pájaros, ...y a disfrutar esa libertad diferente que solamente es posible a cielo abierto.